Música Bienvenidos a la hora de Malagón aquí en IMAX Televisión. Es lunes 3 de marzo. Empezamos un nuevo mes, el tercero de este año. Y como hemos dejado atrás el segundo mes del 2014, es el momento de valorarlo. Para ello tenemos cada mes, a final de mes, una cita con el alcalde, Adrián Fernández, que ya nos acompaña en el plató de la hora de Malagón en IMAX Televisión. Alcalde, bienvenido. Muy buenas, muchas gracias. Fielmente para analizar lo ocurrido en los últimos 30 días. Hay asuntos muy interesantes y vamos a entrar ya en faena, si le parece bien. Y empezamos hablando de deportes. Además, se destaca mucho Malagón, lo hemos recalcado aquí en más de una ocasión, por sus instalaciones deportivas, por la afición que hay al deporte en esta localidad. Y recibía recientemente la visita del director general de deportes de la Junta, Juan Carlos Martín, para ver in situ lo que se ha hecho, lo que se hace, e incluso lo que se puede hacer todavía en materia deportiva en Malagón. Sí, la verdad es que yo creo que esto es un nuevo ejemplo, una nueva dimensión, pues de la proyección que Malagón está adquiriendo. El director general de deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, pues quiso conocer de primera mano las instalaciones deportivas de Malagón, de las que tenía muy buenas referencias. Esto es posible porque Malagón está posicionándose, vuelve a sonar, es conocido y es apetecible, es un pueblo que está adquiriendo un dinamismo muy importante, se está situando a la cabeza de las poblaciones en la horquilla de 5 a 10.000 habitantes que en la que nosotros nos encontramos, y para mí fue una visita muy grata. Él se llevó, creo, una buena sensación, y también se llevó la imagen real de Malagón, de las carencias que aún tenemos, que tenemos que mejorar y tenemos que trabajar para ello, pero también de las oportunidades que podemos brindarle a la propia Consejería de Deportes en la materia de organización de eventos deportivos, que era una cosa que yo quería. ¿Por qué? Pues porque eso es una cuestión que va a tener retorno efectivo en Malagón, porque si conseguimos organizar algún evento deportivo, alguna concentración, algún aspecto que conlleve proyección mediática y difusión, pues va a significar estancias, pernoctaciones, degustaciones, actividad económica, y yo creo que es muy importante. Y el objeto de la visita fundamentalmente era ese, que el director general primero conociese las carencias, porque creo que un alcalde siempre tiene que estar en ese sentido pidiendo, y es lo que yo trato de hacer, y segundo, además de conocer las carencias para mejorarlas, también, por supuesto, conocer lo que le podemos ofrecer a la Consejería de Deportes, en este sentido, para poder ser beneficiarios de la organización de algún evento deportivo de trascendencia o de repercusión mediática. Esta visita se realizaba el 19 de febrero, el alcalde pide, como tiene que ser, porque es su obligación, y el responsable, el director general de deportes, no sé si le prometió algo, pero le dijo, Adrián, no te preocupes, te voy a hacer la gestión. Bueno, se le hicieron varias peticiones, que creo que son muy importantes para mi municipio, y el compromiso es estudiar todas y ver cuál se puede conseguir. Evidentemente, yo le di una serie de predicciones o una serie de preferencias en las que el ayuntamiento está más interesado, porque creo que son más necesarias. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, nuestra ambición sería la de techar una pista del Colegio Cañada Real. Creo que es muy importante. En Malagón tenemos dos colegios, uno tiene la dotación de un pabellón cubierto, y el otro tiene tres pistas, pero al aire libre, no tienen ninguna techumbre, ni ningún espacio en el que los niños puedan practicar ese área curricular, que es la educación física, en perfecto estado. Pero no solamente para la comunidad educativa, para los niños, sino también de cara a la utilización de esa infraestructura para el resto de la ciudadanía y el resto de los vecinos de Malagón. Y esa es una de las preferencias que queremos. No sé si conseguiremos que sea efectiva inmediatamente, o el año que viene, o en la próxima legislatura, pero lo que sí está claro es que es una ambición que nosotros queremos, la situación económica es la que es, el presupuesto del ayuntamiento es el que es, y nosotros no podemos acometerlo de manera privada o de manera como iniciativa propia. Y lo que hemos pretendido es intentar que la Junta se haga a eco, conozca este proyecto y pueda ser una realidad. Estamos en ese camino y en esa línea. Por supuesto, también mejorar algunas de las infraestructuras que ya tenemos, en cuanto a la mejora de vestuarios, mejora de accesorios que tiene relacionados con estas infraestructuras, como por ejemplo mejorar el sistema de calefacción o el apastecimiento de agua caliente para los deportistas. Es decir, una serie de cosas que queremos que pueden ser beneficiosas y pueden ser interesantes. También la posibilidad de ver una media pista de atletismo en el espacio que tenemos. En fin, varias actuaciones, pero evidentemente si tengo que elegir, o si los municipios tienen que elegir, creo que nuestros niños, la mitad de la comunidad educativa tienen una carencia importante para ese área curricular que tienen que recibir, como es la educación física, y yo personalmente creo que es lo más imperioso y que además merece la pena. ¿Cuánto costaría cubrir esa instalación deportiva del colegio? Bueno, habrá que ver el proyecto. Primero tenemos que ver... Son proyectos caros. Nunca iniciaremos algo que no sepamos cómo se va a pagar. Es decir, o tenemos la financiación o quién lo va a pagar. Si tenemos quién lo va a pagar, fenomenal, porque eso quiere decir que no lo pagarán los vecinos de Maragón. Y si tenemos que pagarlo, pues habrá que buscar cómo pagarlo, de qué manera y en qué forma. Entonces, en ese sentido, tengo que decirte que yo personalmente me siento orgulloso de trabajar en esa línea y de esa manera y no puedo adelantar nada porque hasta que no me confirmen si la financiación va a ser posible, bien vía Junta de Comunidades, bien vía iniciativa privada por parte de alguna entidad colaboradora con este ayuntamiento, pues no quiero aventurarme a sacar un proyecto para luego no poder cumplir, no poder llevar a cabo. Si se aplicaran todos los alcaldes esa máxima, la cosa hubiera cambiado en estos últimos años. Es decir, levantar, trabajar y fabricar teniendo financiación, dinero. Yo, es mi forma de trabajar y es con lo que yo me comprometí con mis vecinos. Y en esa línea en la que estamos. Y yo tengo la responsabilidad donde la tengo. Evidentemente, creo que hay muchos compañeros que también, quizás porque nos hemos venido abocados a gobernar en una época de máxima dificultad, pues creo que estamos pensando de esta manera y esta forma de trabajar. Pero es lógico, yo no puedo irme a un concesionario a pedir precios de coches si no sé si voy a tener o voy a poder pagarlo. Lo primero que tengo que saber es, ¿puedo meterme en esta inversión o puedo meterme en este proyecto o en esta ambición que yo tengo personalmente? Sí, pues ahora voy a ver qué coche me gusta, pero no voy a ver coche si no sé si tengo el préstamo o tengo el dinero. Esa visita ha sido mucho de sí. Ojalá consigamos para los chavales de echar esa instalación deportiva que hizo muy bien el alcalde. Se llevó al director de deportes para que viera en situ cómo es el colegio y cuál podría ser la obra y cómo sí podría hacer. Bueno, alcalde, vamos a hablar de una buena noticia también porque 2013 ha dejado 2.174 contrataciones en Malagón. Tengo aquí otro dato que es curioso, 5,9 empleos diarios. Yo estoy muy contento y además tengo que agradecer, pero no al ayuntamiento, porque no es una cuestión del ayuntamiento, es una cuestión del municipio de Malagón, del tejido industrial de Malagón, de los emprendedores de Malagón, de los empresarios en definitiva. Y hoy tengo que estar tremendamente agradecido, porque nos han convertido en el municipio entre 5 y 10.000 habitantes que más empleo ha generado en el año 2013. Y eso creo que hay que ponerlo en valor y no hay que criticarlo. Por supuesto que no es empleo consolidado y fijo, entre otras cosas porque hasta ahora no se podían hacer contrataciones empleadas y fijas porque no estaban siendo ayudados. En el último debate de Estado de la Nación vimos como el presidente anunció una medida y es una tarifa plana de 100 euros por cada contrato indefinido. Eso va a significar que esas 2.174 contrataciones, si se producen en este año 2014, que ojalá y se produzca, podrán ser contrataciones indefinidas y fijas, porque van a ser premiadas y seguramente los empresarios querrán que se les subvencione con esa línea de financiación que el presidente anunció en el último Estado de la Nación. Por lo tanto, yo creo que estamos en la buena línea y en la buena disposición. Lo importante es generar ese dinamismo. ¿Ha sido empleo temporal? Pues por supuesto la mayoría de ello. Es que los contratos que se hacen son temporales. Pero durante un tiempo determinado ha habido 2.174 personas en Malagón que han estado siendo ayudados en cuanto a que han tenido un puesto de trabajo, que no es fácil en los días en los que estamos. Es que estamos hablando de 5,9 puestos de trabajo diarios. Pero ojo, los sábados y los domingos no se firman contratos, porque la Seguridad Social no está abierta. Si quitamos los sábados y los domingos, estamos hablando de entre 8 y 9 puestos de trabajo diarios. Hay ayuntamientos que no han firmado ni un puesto de trabajo a la semana en el año 2013. Y yo creo que eso es muy importante, porque esto es un trabajo y un esfuerzo de toda la sociedad de Malagón. Y yo creo que lejos de criticar políticamente a quien da ese dato, que creo que es positivo, beneficioso, enriquecedor y sobre todo enorgullecido del mismo, pues lo que hay que hacer es felicitar a todos los empresarios que han contribuido a que ese dato haya podido ser una realidad y que han puesto a nuestro municipio a la cabeza de los municipios que generan el empleo. Y por tanto yo creo que Malagón la imagen que está adquiriendo es de consolidación, de recuperación y sobre todo, muy importante, de proyección de cara al futuro. Vuelvo a repetir, si esos contratos se repiten en el año 2014, si no en una cifra igual, que es muy grande, similar, querrá decir que la mayoría de esos contratos se convertirán en fijos indefinidos porque están siendo primados por el gobierno, según anunció el presidente del gobierno en el último estado de la nación. Y por tanto, mi felicitación y mi agradecimiento y mi reconocimiento a la sociedad malagonera, a los emprendedores y a las personas que han conseguido que este dato lo podamos hacer público y se pueda dar. Está claro que todo lo que sea crear empleo, trabajo, genera riqueza, en este caso para Malagón. Pero y mucho ojo, es que no solamente hay que hablar de los 2.174 puestos de trabajo asalariados, sino también aquellos puestos de trabajo que se han dado a través de licencias de actividad que son trabajadores por cuenta propia. Estos son contratos que se han generado por cuenta ajena. Si le sumamos las más de 200 actividades de licencia que se han dado en el año 2013, estamos hablando de un montante de casi 2.400 puestos de trabajo, de manera propia o impropia. Es decir, siendo yo mi generador de empleo o como asalariado. Entonces yo creo que es muy importante el trabajador por cuenta ajena, pero también es muy importante el trabajador por cuenta propia. Y también hemos sido municipios punteros en la generación de esa iniciativa. Esto lo que quiere decir es que Malagón se mueve, Malagón tiene vida y Malagón es un pueblo que está creciendo de manera objetiva, porque estos son datos que no los digo yo, son datos que se pueden comprobar a través, evidentemente, del Servicio de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla y Mancha o a través de los propios datos del Ayuntamiento en las licencias de actividad. Pero estamos generando casi 2.500, más de 2.400 puestos de trabajo de manera directa o indirecta, es decir, por cuenta propia o cuenta ajena. Y yo creo que es muy importante. ¿Está calando el mensaje del Gobierno regional para crear empleo por cuenta propia? Por supuesto, creo que es muy importante, es determinante. Yo tengo la oportunidad de coincidir con la Presidenta en muchos actos, en muchas actividades y yo cuando la oigo creo que lleva razón. Es muy importante trabajar por cuenta ajena, pero también es muy importante trabajar por cuenta propia y porque no podemos ir hacia esa forma de pensar de que sea yo quien genere mi propia actividad y que sea yo quien genere trabajo y quien dé trabajo a otras personas. También a mí me puede enriquecer y hacer crecer de manera personal esa forma de trabajar. Y yo creo que tenemos que contribuir entre todos a cambiar las cifras que tenemos y es que Castilla-La Mancha y España son uno de los países desarrollados que menos trabajo genera por cuenta propia. Y yo creo que eso hay que cambiarlo. Estamos analizando los últimos acontecimientos municipales con Adrián Fernández y el alcalde de Malagón. Esto sí que es exclusivo del Ayuntamiento. La paga extra de Navidad de 2012 ya se ha abonado. Hay que recordar que en 2012 se le quitaba a los funcionarios esa paga extra de Navidad y el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo y además era un compromiso y ha cumplido con cada uno de los funcionarios y creo que ya tienen sus cuentas. Seguro que alguno ya se lo habrá. Seguramente. Y además decir que el único que no ha cobrado esa paga extra ha sido el alcalde, esa parte proporcionada de la paga extra. Por lo tanto, creo que también es una... La cobrada, ¿no? O no, no, seguramente no. Pero bueno, es todo de menos. Es decir, también da de alguna manera un ejemplo de sensibilidad. Es decir, que también hemos sido el primer municipio en hacer ese abono de manera íntegra. Tendríamos para hacerlo hasta diciembre del 2015, perdón, de 2014 si quisiésemos. Hemos querido ser los primeros. ¿Por qué? Porque hicimos lo que teníamos que hacer. Yo me comprometí en pleno a que el depósito de ese dinero estuviera ahí para cuando se nos habilitara para poder pagar esa parte proporcionada los 45 días del año 2012 lo pudiéramos hacer. Y es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Malagón. Por tanto, vuelvo a repetir, son datos objetivos. Es que no es que el alcalde de Malagón venga a Imás Televisión a decir lo bien que ha hecho la gestión, lo bien que va al municipio hablando de cosas genéricas. No, estos son datos concretos. Se puede valorar. Se puede preguntar a los 200 trabajadores del Ayuntamiento de Malagón si han cobrado o no han cobrado. Esa es la realidad. ¿Por qué se le puede pagar? Pues porque la situación económica del Ayuntamiento ha cambiado. El escenario es distinto. No tiene nada que ver el Ayuntamiento de Malagón del 2014 con el Ayuntamiento de Malagón del 2011. Y eso es fruto del esfuerzo de todos los malagoneros. Lo hemos hecho entre todos. No lo ha hecho Adrián, ni lo ha hecho el equipo de gobierno. Hemos colaborado. Hemos sido colaboradores necesarios. Pero ha sido el esfuerzo de la sociedad malagonera la que ha hecho, creo en este sentido, una dirección correcta y adecuada, la que Malagón cambie su imagen, cambie su situación y cambie el escenario en el que se encontraba y en el que ahora mismo está. Y estos son datos que yo me enorgullezco como alcalde de poder decirlos y que además son certezas y son realidades. Yo soy uno de los pocos alcaldes, creo que ha habido dos o tres en toda la provincia, que ha firmado un convenio colectivo con los sindicatos en beneficio de sus trabajadores. Algo estaremos haciendo bien. Fuimos el primer ayuntamiento en la provincia que llegó a un acuerdo con el tema de la asignación por la incapacidad temporal. Y todos los trabajadores estaban en sentido molestos y en el ayuntamiento de Malagón contentísimos. Algo estaremos haciendo bien. Hemos sido el primer ayuntamiento de Malagón que hemos pagado la parte proporcional de la paga extra porque el gobierno tuvo que prescindir de hacer por la situación en la que se encontraba el país. Y hemos sido los primeros también. Luego creo que estamos constantemente dando ejemplos de que somos los primeros de la clase, que estamos haciendo los deberes. ¿Para qué? Para que cuando el escenario cambie, la situación económico-financiera sea otra. En la próxima legislatura estemos en una situación de poder acometer otra serie de proyectos porque hayamos hecho nuestros deberes y esto esté pasado. Habrá otros municipios seguramente que en la próxima legislatura tendrán que hacer cosas que nosotros ya estamos haciendo y estamos ajustando. El control del ahorro energético, el cambio de luminarias, la mejora en el abastecimiento del agua, que tenemos un bypass para que no haya roturas generales, hemos hecho obra de sectorización para que cuando hay una rotura solamente afecte a una calle y no como antes a un barrio entero. Muchas medidas que eso va a ir en beneficio de los servicios que reciben los ciudadanos. Me quedan dos asuntos, alcalde. Hay una buena relación, el matrimonio, creo que es casi perfecto, entre Ayuntamiento y Acuona, que es la empresa que gestiona el agua de Malagón, que sigue mejorando, si cabe, un poquito más el servicio, además con un autómata, que quiero que me explique brevemente qué es. Creo que, de alguna manera, mejora si cabe un poquito más la calidad del agua, que llega a los grifos de los vecinos. La ambición de, creo que, de un alcalde debe ser que los servicios que reciban sus vecinos sean de máxima calidad. Yo siempre lo digo en mis intervenciones y no me cansaré de hacerlo. Tengo unos ciudadanos ejemplares. Todos y cada uno de los 8.792 habitantes que tiene Malagón son ejemplares. Y, por tanto, creo que deben de recibir unos servicios de primera calidad, igual de ejemplares que son ellos. Y, en ese sentido, es en el que estamos trabajando. Ahora hemos dotado de un autómata a la planta que lo que va a hacer es mejorar aún más la potabilización, si cabe, del agua que reciben. A la vez de una reducción en el caudalúmetro para que el caudal que lleven las tuberías haga que cada vez tengamos menos roturas en el municipio. Eso conlleva un ahorro, evidentemente, porque todo lo que se rompe, si se deteriora, al final hay que cambiar. Y está claro que la obra la comete la empresa, pero cuando hay que renovar una tubería no la comete la empresa. Y eso sí que sale a costa o a costilla de los vecinos. Si conseguimos que las tuberías cada vez tengan menos roturas, tendrán menos parches, serán menos susceptibles de ser cambiadas. Mejoraremos y tendremos mayor ahorro, al final, y mayor administración o gestión del dinero público de una manera mejor hecha. Entonces, yo estoy muy contento. Y lo que se ha conseguido es una mayor optimización del recurso, una mejora en la potabilización del mismo, y conseguir que el agua, ahora mismo, en Malagón, sea un agua de máxima calidad. Un agua que se puede ver en cualquier momento del día. Un agua que va a ser muy difícil, salvo que venga época de alguna rotura importante y que haya que hacer una acometida de grandes dimensiones, que pueda traer color. Es decir, trabajar en beneficio y los servicios de nuestros vecinos. Que es de lo que se trata. Muy bien, alcalde. Quiero terminar esta hora de Malagón repasando febrero, aunque haya acontecimientos que ocurren durante todo el año. Por ejemplo, esa evaluación que hemos hecho de los contratos en 2013. Pero este mes de febrero, finales de febrero, principios de marzo, se celebra una fiesta lúdica muy importante en Malagón, como son los carnavales. ¿Qué supone, cómo es y cómo se viven los carnavales en Malagón? Bueno, pues ya estamos inmersos en todo lo que es el medio del carnaval. Bueno, pues con el tiempo que está como está, revueltos unos días, otros no. Pero yo muy contento, muy ilusionado con mi municipio, muy satisfecho de la participación de los ciudadanos, con independencia del día mejor o el día peor. Creo que, pues, también muy satisfecho y muy contento con la iniciativa del abanderado honor. Que haya una persona en Malagón al año que sepa que va a ser galardonada por la Asociación Cultural de las Banderas de Ánimas, que es de máxima trayectoria, de máxima importancia para nuestro municipio, única en la región, única en Castilla-La Mancha. Y que un vecino sepa que va a tener la oportunidad de ser, pues, por sus logros personales, por sus logros profesionales, por su situación durante ese año, pues, poder ser elegido como abanderado honor, yo creo que dignifica y pone en valor nuestras tradiciones, nuestras costumbres y nuestra cultura. Falta todavía por delante en Entierro de la Sardina, falta por delante también el concurso de migas, que es un concurso muy importante y que el año pasado batimos todos los récords que se conocen y existen, con más de 70 sartenes, que si este año conseguimos superar esa, puede ser que haya alguna sorpresa y que incluso se pueda ser estudiada la posibilidad de incluirnos como récords guines de concursos de migas en cuanto al número de participantes, porque no existe ningún dato en ese sentido. Yo creo que Malagón, gracias a Santa Teresa, gracias al Quinto Centenario, gracias al trabajo de todos los malagoneros, al esfuerzo de la sociedad, a la generosidad de mis vecinos, está consiguiendo posicionarse de una manera que todo el mundo quiere conocer las cosas que hacemos y eso es muy importante. Esta legislatura es la legislatura de la recuperación del barco. Yo la denominé así en mi discurso de investidura. Dije, yo quiero poner el barco bonito, está hundido y está oxidado y hay que arreglarlo, pintarlo, pero también luego tengo, o quiero tener la posibilidad de poder pilotarlo. Entonces vamos ahí, estamos en esa línea, yo creo que eso estamos afinando muy bien y estamos en disposición de navegar por cualquier océano o por cualquier marco, porque es verdad que está adquiriendo una proyección muy, muy importante y muy destacada y creo que eso, los medios de comunicación, sois conscientes de ello. Y aquí su capitán, el capitán de ese barco, con una tripulación de primera que entre todos estamos saliendo a flote y buscando esos mares, a algunos de ellos muy agitados. Todos los vecinos de Malagón creo que son los auténticos responsables, los verdaderos héroes de esta situación de mejora, de esta recuperación que Malagón, en estos dos años y medio, está adquiriendo. Bueno, poco más alcalde, muchísimas gracias por la visita, mensualmente contando aquí lo que sucede en su localidad, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. La hora de Malagón que vuelve la semana que viene y daremos cuenta de esos grandes carnavales que hemos disfrutado cada uno de nosotros, también de ese concurso, 70 sartenes, que me imagino yo que se juntarán unas 500 o 600 personas mínimo. Más, más, ten en cuenta que cada sartén puede tener 20, 25 o 30 personas, un grupo de amigos, padres, familiares, hermanos, cuñados, grupos de amigos con novias, con parejas, es decir, mamás seguramente estaremos hablando de 2.000, 2.000 y pico personas en el recinto ferial. Lo contaremos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. La hora de Malagón y más televisión. Hasta la próxima semana. La hora de Malagón La hora de Malagón va a la próxima semana. La hora de Malagón va a la próxima semana. La hora de Malagón